Y con Macario Leiva, saluditos a toda la gente de Grupera, en especial a la gente de Pozo Ibarra Nadir, Espiri López, Familia López Lizárraga, saluditos a Ernesto, Beto, Luis, Antonio, María, a gente, a Manuel Reynoso, y Chonchorro, Pozo Ibarra Nadir, Espiri López, Carioque Canta, como yo puedo... Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario, en el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señora, somos agente, agente de policía Te contestó la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores Ya no tardaré en venir Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron sus sombreros Demostrándole a la señora Eran unos caballeros Luego que lo ven venir Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa Ese tigre ya cayó Pero nunca se picaron En tan humilde señora Por la espalda le dio muerte Con una ametralladora Malentona como el cariño que canta Los besos le prendan a su esposo el día del padre Felicidades con los padres Mi profesora del padre A mi madre Eduardo López Historia y a quien sea Deseado el macarón le iba Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y así termina la historia De allá del rancho la sala Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Y se queda Saludos Mario Después y todos